¿Qué es la pena de muerte? Pienso que la pena de muerte no debe constituir en cierto modo un objetivo del Estado y más de un Estado de Derecho. Siempre he creído en el debido proceso. No creo que la pena de muerte vaya a disminuir los delitos, porque entonces habría que preguntarse si en esos Estados, en Estados Unidos, donde se aplica la pena de muerte, si ya ha reducido el delito. Es decir, en un Estado social, democrático, de derecho, y donde se respete la vida y se tenga como derecho fundamental, la pena de muerte es inaplicable. ¿O debe ser inaplicable? ¿Sobre la cúmula de pena? Bueno, el cúmulo de pena a lo que te refieres, realmente sí entendemos que debe producirse esa modificación ya de la norma en ese sentido. porque hay delitos, obviamente, que se dan concomitantemente, y entonces a veces tenemos que se castiga a un ciudadano por la comisión de un delito cuando tiene otro delito más grave, y sin embargo no vemos que se le aplica más que la pena posiblemente hasta del delito menor, muchas veces, porque es el delito que puede ser probado en juicio. ¿Cuál es su nombre, licenciado? Licenciado Edi José Alberto. Muchas gracias. ¿La pena de muerte? Nosotros entendemos que no. En la República Dominicana, y bueno, nosotros somos contrarios de todos modos, no solo en la República Dominicana, sino en ninguna parte del mundo debería aplicarse la pena de muerte, porque como dice el refrán, la fiebre no está en la sábana. ¿En relación al cúmulo de penas en la República Dominicana? Bueno, ya eso sí es un tema que sí podría ser discutible, porque es criticable que personas que cometen robo, homicidio y violación sean condenadas por un solo hecho. Eso sí, nosotros entendemos y estamos de acuerdo con la modificación que ha hecho o que va a ser el nuevo Código Penal, en ese sentido. En cuanto a la pena de muerte, yo nunca he estado de acuerdo. Ahora, si una vez se está abogando y se estará abogando por el que se implemente el cúmulo de penas, ahí sí, porque todavía en el sistema de justicia que estamos viviendo no está preparado para una pena de muerte, sí para un cúmulo de penas, porque ya las cosas ahí se podrían profundizar, o sea, la investigación se podría ser más profunda para el cúmulo de penas, pero no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Gracias.